¡Ey! ¿Ya has visto el docu de J Balvin? A mí me ha molado tanto que quizás me lo vuelvo a poner. Y si te preguntas por qué gusta tanto J Balvin y aún tienes pendiente de Boy From Medellín, no te preocupes. Hoy nos paramos a conocer un poco más al cantante colombiano y las claves de su éxito en menos de 100 segundos. ¡Esto es todo a 100! José Álvaro Sorio Balvin, más conocido como J Balvin, es uno de los artistas más conocidos y exitosos internacionalmente de nuestros tiempos. Su reggaetón ha llegado a las casas de todo el mundo, ha ganado cientos de premios, ha actuado en el descanso de la Super Bowl, ha colaborado con los mejores artistas del momento y hasta Barack Obama es fan suyo. La influencia de J Balvin no solo abarca el ámbito de la música, y es que el colombiano es también un referente de la moda urbana. No se explica de otra manera que sea el primer hispano en tener su propio modelo de zapatillas Jordan. Pero, ¿cuáles son las claves del éxito de J Balvin? Sin duda, una de las cosas que han llevado al éxito al cantante de Medellín es el trabajo. El trabajo duro, y es que los inicios de José en el mundo de la música no fueron nada fáciles. Todo empezó con un viaje a Estados Unidos en busca de su sueño, que no fue tan bien como parecía. Bueno, no nos engañemos, fue un fracaso absoluto. Durante su estancia en Miami, se le cerraron todas las puertas a las que llamó, y el único contacto que tuvo con un productor discográfico fue para pintarle la casa. Porque a eso se dedicó José antes de ser J Balvin, a pintar casas, para pagar las facturas. Ya de nuevo en Colombia, la suerte llegó y firmó por Capitol Latin Records, una filial de Universal Music, donde consiguió en 2009 su primer disco de oro por el mixtape Real. En 2013 lanzó su primer álbum de estudio que lo lanzó a la fama, entrando en el top 10 latino de Billboard. Lo que vino a continuación ya no nos sorprendió. Otra de las claves del éxito de Balvin es su humildad y su cercanía con la gente. El reggaetonero mantiene los pies en el suelo, pese a la enorme fama y el éxito que le rodea. Cuando se encuentra con fans, no duda en hablar con ellos, firmar autógrafos, hacerse fotos e incluso repetirlas si no quedan bien. Nunca tiene uno para nadie si con un pequeño gesto puede hacer feliz a una persona. Otro de los motivos por los que nos gusta J Balvin es por su naturalidad. Confesó que sufría problemas de depresión y ansiedad, y con su gesto ha ayudado a poner sobre la mesa la problemática de las enfermedades mentales. Hay mucha gente que sufre de depresión y ansiedad en silencio, y quizás con gestos como el de J Balvin, estamos haciendo la vida más fácil a muchas personas. Por eso nos da buena vibra, hablemos de J Balvin o de José Álvaro Osorio Balvin. Él es una persona auténtica y siempre intenta tener eso en la cabeza. Y estos son algunos de los motivos por los que tanto queremos a J Balvin, además de que nos flipe su música. ¿Te ha parecido interesante? ¿Has descubierto algo que no sabías? ¿Qué otras cosas queréis que resumamos en Todo a 100? Déjanos tus propuestas en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!